Presentes en la ocasión estuvieron el alcalde Omar Vera Castro, los concejales Fernando Núñez, Danilo Rojas, Ricardo García y Jorge Jorquera. En la oportunidad, el alcalde Omar Vera Castro agradeció la creación de este nuevo plan regulador, indicando que no se debe desconocer que San Antonio es una ciudad puerto, y por ende, el desarrollo va de la mano con instituciones como la empresa portuaria. La autoridad comunal indicó que con esto se fortalece el desarrollo y la inversión. Este instrumento de planificación urbana, como es la modificación del plano regulador borde costero sur y norte, del sector portuario, es la base justamente para que mañana esta gran infraestructura se desarrolle. Junto con ello, se suma el proyecto de concesión de la ruta de la fruta y el acceso norte, ya que como bien indicó el Edil en su presentación, la conexión y conectividad vial es importante para la expansión territorial mencionada. Por su parte, el presidente del directorio de la empresa portuaria San Antonio, José Luis Mardones, recalcó que esta modificación es el fruto de un esfuerzo conjunto entre el municipio y la entidad portuaria. Estamos particularmente trabajando, como decía, a toda velocidad, para cumplir con nuestro cronograma de estudios y de trabajo para que esto esté a tiempo. De acuerdo a lo indicado por Mardones, el nuevo diseño del plano regulador responde a dos grandes objetivos, que son cautelar espacios para el desarrollo de la ciudad y la comunidad, reservando a la vez los sectores necesarios para el desarrollo portuario. Además de ello, la reconversión del sector norte, según indicó, podría significar que el puerto de San Antonio reciba cruceros, lo que podría incentivar y potenciar el rubro turístico en la zona. Nosotros estamos absolutamente confiados de que esta ciudad tiene todas las ventajas, ¿no es cierto?, de tipo económica, de tipo social, de tipo técnica, para hacer este gran aporte al comercio exterior. Durante la firma, se señaló que el puerto de Gran Escala podría quedar en San Antonio, y así lo espera el alcalde Marvera Castro, quien manifestó que esto se puede concretar dentro de los próximos días.